El martes Ciudadano aquí en San Antonio, la isla, comienza con un listado donde te tienes que inscribir. Venimos aquí con la licenciada para tratar asuntos personales. El martes Ciudadano yo lo veo muy bueno porque es una atención más directa, porque antes se sacaba y a veces no lo tenía nadie. Gracias por ver el video.